Hola, somos Aitor y Aitor, estamos en técnica y venimos a presentaros el curso Convierte tu casa en un smartphone. En este curso usaremos dispositivos como Raspberry Pi, nodos inalámbricos y OpenHub. En el curso será importante tanto el trabajo en equipo como pasarlo bien. Estos son los contenidos. Cuando termine el curso seréis capaces de... En Linux aprenderéis a utilizar comandos de bash para moveros y realizar operaciones básicas en la estructura de Raspbian. Sabréis conectaros a una Raspberry Pi tanto de forma local con un monitor y teclado como desde otro ordenador a través de SSH. Sobre protocolos inalámbricos primero veréis las características y diferencias entre los protocolos más conocidos. Después nos centraremos en el protocolo Z-Wave y aprenderéis a configurar y mantener una pequeña red de sensores y actuadores. Para acabar esta sección veréis cómo instalar los sensores en una casa para controlar los parámetros básicos de un hogar. Desde el punto de vista de OpenHub aprenderéis a instalar y configurar el programa en una Raspberry Pi. También veréis cómo instalar y configurar una base de datos MySQL. Instalaréis diferentes bindings del programa para que OpenHub sea capaz de trabajar con distintas tecnologías. Configuraréis vuestros sensores y actuadores para que formen parte del sistema y diseñaréis las interfaces de usuario para controlar vuestros dispositivos. Por último aprenderéis a manejar todo el sistema desde vuestro smartphone. Además de todos estos conocimientos técnicos también aprenderéis a trabajar en equipo e introduciremos la metodología Flipped Classroom como competencias transversales. El curso va a ser muy ameno, divertido y participativo, así que apuntaos. ¡Nos vemos en Técnica!